Mi nombre es Robert Monegro, propietario de Plaza Supermarket. La vacuna salva vidas. Ayúdenos a correr la voz, amigos de Worcester. Mi nombre es Yadi Jane. Trabajo en el Maine South CDC, aquí en Worcester. La vacuna salva vidas. Ayúdenos a correr la voz. Yo soy el Pastor José Pérez, de aquí de la ciudad de Worcester. Y recuerden, la vacuna salva vidas. Ayúdenos a correr la voz. Y de su amiga Jessica Desara's Auto Sales en Worcester. Recuerden, la vacuna salva vidas. Ayúdenos a correr la voz.